Algunos algoritmos diagnósticos en niños, ¿no? A veces en niños es más difícil hacer ecografías por varias razones, pero haciendo algoritmos diagnósticos pueden disminuir el uso de tomografía. Ojo, ¿no? Les decía que usar tomografía no solo tiene que ver con costos, dinero, etcétera, ¿no? Que el ciclo cubre, ¿no? Tiene que ver con radiación. No, la radiación, mucha gente, y pasó en el COVID, no, ah, sospecha de COVID, tomografía, a diestra y siniestra, ¿no? No tiene hipoxia, no tiene, ¿para qué tomografía? No, que vaya a tener, lo estás irradiando, y eso es una radiación importante, son como decenas de radiografías de tórax juntas a la vez. Y la radiación nos explica muchas veces que es un factor de riesgo para cáncer de cualquier tipo, ¿no? ¿Por qué nos ponemos de chaleco de plomo, no? Para llevar a los pacientes, porque irradiarse es dañino, o sea, no es algo inocuo. Entonces, hay que tener mucho cuidado a quién le voy a pedir una tomografía. Usando este algoritmo, ¿no? De clínica, ecografía, por ahí, factores de riesgo, como vieron abajo, sexo masculino, vómitos, locositosis, revaluación o no, y solo pedir tomografía en casos que no sean concluyentes con clínica y ecografía, redujeron, ¿no? El uso de tomografía a 30%. Ojo, acá también está claro, ¿no? El alta solo deben darla si es que no hay signo de alarma, si es que ya acabó el dolor, etc. Pero deben usar métodos científicos, no leucocitos normales altas. No, no es así.